Es absolutamente imprescindible destacar que el Gobierno ha impulsado esta denuncia a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y como es de público conocimiento ha tenido diversos trámites desde el punto de vista judicial, nadie se hacía cargo de la misma, pero la verdad es que esto forma parte de la agenda de carácter judicial. El Poder Judicial debe tener la fortaleza y la voluntad de investigar a las corporaciones y es sintomático que en la República Argentina algunas causas están estancadas, ejemplo, papel prensa, ejemplo, HSBC, ejemplo, por ejemplo, cuando uno considera el caso de fuga de capitales o ataques especulativos. Objetivamente, nunca el Poder Judicial a través de fiscales y jueces promueve una investigación profusa respecto a este tipo de causas que tanto daño hace a la economía del país, a la sociedad argentina, al pueblo argentino. Por lo tanto, creo que allí está en mora el Poder Judicial y es allí donde deben dirigirse efectivamente las opiniones para que los fiscales actúen, los jueces actúen y se investigue y obviamente se aplique la ley con todo el rigor que ello implica.